La semana no viene mal, eh. Llegan vacunas, vacunan mucha gente. Puede ser un ciclo muy positivo, este que se anuncia con un día magnífico de otoño, de finales de otoño, en la ciudad de Buenos Aires. Pero igual, por supuesto, habrá quienes lo vean muy mal. Eso no tiene más remedio. El viernes, por ejemplo, fue un día estupendo. Los 10 millones de vacunas de la provincia de Buenos Aires, lo de Schiaretti haciendo por fin algo como la gente, lo del CONICET como la mejor institución científica de América Latina, y lo de Argentina y Rusia en esa charla de Alberto Fernández y Putin. Estaba todo muy bien. ¿Qué pasó el sábado? El sábado uno va a la tapa de la nación y se encuentra con que Kicillof compra una vacuna que no está habilitada. ¡Sas! Caramba, 10 millones de vacunas no habilitadas. La gran noticia del viernes, vienen los hermanos Aguirre, extraordinarios, delincuentes mediáticos de la Argentina, grandes negociadores, ahora socios de Macri, para embellecerse. Además, dicen que no, que la vacuna no está habilitada. Caramba, dice uno. Si lo que hace, va y compra una vacuna que no está habilitada, entonces no te la van a poder dar. ¿Cómo es la historia? 10 millones de vacunas que no están habilitadas. Eso dijo la nación, de una de las mejores noticias de la Argentina del viernes. Bueno, dentro de un rato quizás hablemos con Nicolás Kreplak, el viceministro, porque lo invitamos a tratar de entender nosotros, por lo menos, eso que dijo la nación. ¿Es verdad? ¿Es una fake, como siempre? ¿Es una mentira de la embustería oficial de la nación? Pero si no fuera verdad, ¿qué hacemos con tanta mentira? Justo hoy, que es el Día del Periodista. Bueno, no quiero ni hablar mucho del Día del Periodista. La verdad, ¿qué ganas podemos tener de hablar del periodismo cuando el periodismo es lo que es en este momento? ¿Para qué? Volvamos a la vacuna. Solamente 15 países fabrican vacunas. Pero Clarín dice que el laboratorio de Pilar es una envasadora, tipo las envasadoras que tiene Coca-Cola, envasa y nada más. El mundo reconoce otra cosa, pero para ellos es una envasadora. ¿Cuál es la gracia? Hoy ya no aparece el famoso título del escándalo Pfizer, ¿vio? ¿Qué pasó con Pfizer? No está más en la etapa de Clarín de Nación, no hay zócalos del Templo del Mal. Bueno, ya le sacaron bastante jugo, ¿eh? Cualquier día nos vamos a cruzar con alguien. Bueno, ya anoche ocurrió. Una cosa increíble. Después vamos a hablar de un muchacho Lipovevsky que ha llegado a diputado. Fue diputado gracias a C5N porque como no iba nadie de los sectores de derecha, C5N lo llevaba muchísimo. Y él se avivó. Cualquier disparate. Lo dice rapidito como para que no se entienda mucho lo que dice. Es vivo. Llegó diputado el tipo. No le faltan condiciones. Es inteligente. Estuvo anoche ahí en C5N hablando justamente de esto que yo decía. Cualquier día nos encontramos con alguien que dice, qué lástima, cómo se perdieron 15 millones de vacunas en enero. Eso va a suceder. Pero por el momento se callaron. No tuvieron fuerza para continuar con la patraña. La patraña va quedando en claro cada uno de los temas importantes. El martes llega un vuelo espectacular, muy especial, de los más significativos vuelos de esta etapa de la pandemia. Y la Argentina en este momento podría decirse que es un Sputnik vacunando. El 25% está vacunado, dijo la ministra Bisotti. Eso sí, la oposición hace mucho daño en las negociaciones que se tienen que llevar a cabo con las farmacéuticas. Lo que mete, la base que mete la oposición mediática, por supuesto. Atrás viene Bullrich, pobre gente, Carrió. Pero la oposición mediática, el partido único mediático, hace mucho daño en las negociaciones con las farmacéuticas. Los recuperados de COVID, que seamos vacunados, parece que vamos a tener inmunidad permanente. Pero yo lamentablemente no me puedo vacunar todavía, porque me dieron plasma. Tengo que esperar tres meses, que se cumplen al final de junio. Les vamos a explicar esto bien temprano, porque hay alguna duda. Yo la tenía, hablé con el doctor Capulla, que me respondió en tren de amistad, de consejero y amigo. Pero lo voy a compartir con ustedes. Y ahora nos vamos a poner en marcha, con algo que Kicillof nos dijo en C5N, que también hace a todas estas historias. Un gobierno peronista que lo que viene a hacer es a proteger, ayudar, acompañar, a no soltarle la mano a nadie. Es lo contrario de lo que vivimos en la fase neoliberal del salve ese quien pueda. Mirá si sin pandemia no había salud, no había educación. Mirá que no estaba tan tenso, forzado y complejo como estuvo. Se perdieron puestos de trabajo, empresas, sin pandemia. Entonces, y eso fue un gobierno del tarifazo, un gobierno del endeudamiento. Bueno, nosotros venimos a reconstituir ese tejido productivo y social. Y lo vamos a hacer, ni bien el virus nos dé ese respiro que estamos esperando todos. Hacen cosas tan especiales cuando uno mira televisión. Yo ayer estaba esperando el contacto con Robertito y María Belén. Me habían invitado a hacer una breve entrada en el programa vespertino de C5N. Y ahí estaba esperando. Y me encuentro con una discusión en la que participaba Lipovetsky con Juan Manuel Valdés. Y Lipovetsky me causa gracia porque es un tipo vivo. Lipovetsky consiguió llegar a diputado gracias a C5N. Era nadie Lipovetsky. Y le encontró... Esta es una lectura personal. Como toda lectura personal puede tener su debilidad. Es mi manera de interpretar la carrera política de Lipovetsky. Contra el que no tengo nada, es un tipo simpático, vivo. Él se dio cuenta que nadie de la derecha iba a C5N, o muy pocos. Y él fue. Y discutía. Habla rapidito. Mete un disparate con alguna cosa a veces más o menos juiciosa. Enfrenta todo. Contesta lo que sea. Pelea lo que sea. No le importa nada la verdad en sí misma. Y la calidad de la discusión. La ensucia, la conversa. Y consiguió hacerse un lugar en la política. Empezó de cero para mí en C5N. E iba a todos los programas. El gato silvestre. Y encontraba allí un lugar, un nicho muy especial. Pero resulta que pasó un tiempo, se lo vio bien, tuvo una muy buena gestión con aquello del aborto. Ahí anduvo muy pero muy bien. Se peleó incluso con la gente del PRO, la gente más derechosa, que no quería saber nada con esto. Aunque era una cuestión transversal y había gente como él que pensaba a favor de que las mujeres fueran las dueñas de su cuerpo. Ayer lo pesqué. Y otra vez en ese estilo. Hablar rapidito, decir cualquier cosa. Y cualquier cosa esta vez son tres temas que me parecieron importantes. Vamos a ir por partes. Ustedes saben que lo de Kovacs nació y murió el viernes. Porque era una mentira. Una mentira tremenda de Clarín. El jueves en realidad me parece. Tiraron la noticia en función de lo que presuntamente había dicho alguien. Lo tergiversaron. Después salió la persona de Kovacs a decir que era una tergiversación lo que habían hecho. salió la ministra con el mail que le había mandado el señor, ¿cómo es el apellido? Cornejo. El mismo apellido del que quiere independizar Mendoza porque no le gusta que haya ganado un partido político que no es el de él. Imbecilidades que se dan en la Argentina. Pero no es de él que estamos hablando. Este es otro Cornejo. Estaba todo aclarado. Pasó el sábado, pasó el domingo. Fíjense que hoy, lunes, ni Clarín ni Nación, la mafia no dice nada. Se la dejó escondida. Puso el muerto en algún lugar, como se hace. Lo metió en el cemento blando para que desaparezca totalmente. Eso hacen. En consecuencia se terminó. Y anoche yo me encuentro con Lipovetsky diciendo esto. No, no estoy de acuerdo. Pero es ridículo que no es ridículo que hayamos tenido sobre la mesa 14 millones de vacunas en el sistema Kovacs y no las hayamos aceptado o hayamos no hecho las medidas para tenerlas. Y es, bueno, la realidad es que no llegaron ni a Pfizer, todavía no llegaron las vacunas del mecanismo Kovacs. Entonces algún error... Las de Kovacs han llegado. Muchas han llegado por Kovacs. Las AstraZeneca llegaron por Kovacs. Sí, sí, pero las de Pfizer me estoy refiriendo. El gobierno... Pero Pfizer no las quiso entregar. No, no, a ver, si no hubiera querido entregar, no hubiera llegado en Uruguay ni a Chile. Era cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero lo dice rapidito, es vivo. No se entiende muy bien qué es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es un disparate, además una enorme injusticia. A las siete y media de la tarde, en C5N, cientos de miles de personas, millones en todo el país, mirando. Un par de millones supongo que podría haber en ese momento. Y él les miente. Él les mete para adelante con Kovacs, todavía con Kovacs, horas después, que en ese momento ya no estaba en ningún lado, en ningún diario. Este es el drama que tiene la comunicación. Porque Lipovetsky, a lo mejor, lo hizo por ignorancia. Yo creo que lo hace de vivo. Él sabe que tiene que discutir cualquier cosa y que de esa manera se hace un lugar en esa pelea brutal que hay por una candidatura. Y él querrá seguir siendo diputado de la provincia, de la nación, quiere vivir de esto. Ya le gustó. Ya no quiere salir de este tema. ¿Cuál es la manera, dentro de la derecha, de ganarse un lugar de decir disparates? No importa qué. Disparates, horrores, llevarse por delante la verdad, y siempre estar del lado más interesante que periodísticamente lo pueda proteger. Así que se había lanzado con lo de Kovacs. Y yo esperando por la nota, con una impotencia feroz frente a lo que estaba sucediendo. Pero no importaba Lipovetsky para mí. Importa todo lo que vamos a encontrar. Que un mal día, yo no hace mucho, estaba en un bar y un tipo estaba diciendo, bueno, fue antes de la pandemia, la verdad que hemos perdido noción de los tiempos. Estaba en un bar y un tipo estaba hablando de que Kicillof se había quedado con dinero de YPF. Y lo tenía en la mesa del lado. El tipo discutía en voz alta con un amigo, evidentemente. Y le decía, no, pero Kicillof se la llevaba de YPF. Estaba sabido hacía tres años que era mentira. Y este es el poder de los Mañeto y de los Zaguer. Mencionado al lado de Mañeto para que les dé gusto a ellos, porque se sentirán más importantes. El que vale es el malo original. Esos son malitos. Pero la cuestión es que queda para siempre, en algún momento surge alguien con el disparate. Mentira total, ya se sabe, no importa. Así que Lipovetsky le metía domingo a la noche, 72 horas después de que estaba recontra claro que Clarín había mentido, que la Nación había mentido, que habían quedado con las cuatro ruedas para arriba, con esa mentira, una vez más pegados. Y tratando de apartarse del tema, de cualquier manera, una de las cosas que hizo Clarín fue decir, sí, pero cuidado que Cafiero no quiso comprar más vacunas COVAX en el Senado. Y decían, por supuesto, otro disparate, porque lo que había hecho Cafiero era perfecto. Era no gastar dinero en algo que no correspondía hacerlo, porque no había certeza de la entrega de COVAX. Y le ahorraba al país 29 millones de dólares. Pero ellos decían, hubiera puesto los 29 millones de dólares y por ahí venían esas vacunas COVAX. Por ahí venían, ¿qué es funcionario en el mundo? Puede gastar 29 millones de dólares del erario público tirándose el lance de que los otros cumplan. Pero a Lipovetsky no le alcanzó con eso. Lipovetsky dijo algo que se había dicho otro diputado, abre valla. Sueltan cosas así en los reportajes, y el que está al lado discutiendo con ellos, no puede en ese momento, no tiene los datos. En general no tienen los datos. Yo creo que todos los políticos están obligados a tener buena información. Como periodista es muy difícil para los periodistas informados que puedan decir un disparate y que prospere. Por ejemplo, cuando Lipovetsky habla de la deuda externa, es bueno hacerle algunas precisiones. Que yo tengo de memoria, miren, no voy a leer un papel. Pero primero escuchamos a Lipovetsky. Lamentablemente, el déficit fiscal de la Argentina, que lleva muchos años, nos ha llevado a una toma de deudas que por supuesto hay que resolverla. Ahora, no la podemos resolver si no pensamos en políticas de crecimiento a largo plazo. No, no era esta parte. Es una en la cual él dice que Cristina Fernández de Kirchner dejó una deuda monstruosa. No importa, el concepto es parecido. Entonces Lipovetsky aparece diciendo que Cristina Fernández dejó una deuda externa tremenda. Y no es verdad. Porque la deuda que dejó Cristina Fernández de Kirchner, les explicábamos también el otro día, fue una deuda en pesos. ¿Usted qué prefiere, deber 10.000 dólares o deber 10.000 pesos? ¿Cómo evoluciona una deuda así? ¿Cómo el país hace frente? Pero además, hay datos que son indiscutibles. Estos son del CEPA. Con Kirchner, en 2004, la deuda externa que recibe era el 68, diga el 70, para redondear y acordarse bien. Porque usted tiene que asimilar estas cosas. Porque estos disparates no los dice solamente un diputado vivo, un astuto como Lipovetsky. Lo dicen también en una conversación social. Entonces dice, no, porque la deuda que dejó, tremenda la deuda que dejó, en pesos. Y además, 2004, deuda según el Producto Bruto Interno, 68, por eso le digo, diga el 70%. 68,9, una cosa así. El 70% de todo lo que tenía la Argentina de Producto Bruto Interno, se debía. Esa es la manera de calcular la deuda. Porque si yo debo 100 pesos, pero tengo 1000, me hace cosquillas eso, me río. Ahora, si yo tengo 100 de deuda y tengo 80, estoy en problemas. En serios problemas. Esa era la realidad de la Argentina en 2004. Bien, el gobierno, que usted conoce, en el 2015, entrega a Cristina Fernández de Kirchner, con una deuda en, respecto al Producto Bruto Interno, del 13%. 13 y unas monedas. Es distinto, ¿no? Del 70 al 13%. Pesos. La deuda, cuando hablamos de deuda privada, usted tiene que saber dos cosas de la deuda privada. Que es en dólares, y es con no residentes. Es con Singer, por ejemplo. Con Paul Singer. O, eh, con los que compran bonos, y no dan el nombre porque los bonos son internacionales. El bono es Fondo Buitre, y lo puede comprar, qué sé yo, Melconian, que sabía tener de estas cosas. Lo pueden comprar los amigos de Caputo. Bueno, pueden tener esos, pero la realidad es que, originalmente, el bono venía por otro lado. Eso es deuda externa. ¿En qué quedamos con Cristina Fernández de Kirchner? En menos del 14%. 13 y moneda. 2015. ¿En cuánto entregó Macri? ¿Cuánto de deuda había respecto al Producto Bruto Interno? Casi el 50%. 47 y pico. Se da cuenta, 70 en 2004, 13 en 2015, 50 casi, en 2019. Esto es lo que hay que calcular. Y ahí es donde está la mentira, que lamentablemente no teníamos la parte en la que hablaba de lo que había dejado Cristina Fernández de Kirchner, que es lo mismo que decía el otro día un tal abrevaya. Y otra de Lipovetsky, convirtiendo un hecho, yo recuerdo la entrada de la Fragata Libertad, recuerdo lo que fue aquel discurso de Cristina Fernández en Mar del Plata. Lástima no haberlo recordado antes porque lo podría poner una partecita. Así los muchachos, Julián es un león para estas cosas, por ahí aparece, no lo quiero comprometer. Pero Lipovetsky toma el embargo de la Fragata Libertad. Muchos otros embargos hubo. Si usted lee el libro de Santiago O'Donnell, el libro, el primero, Argen Lick, se va a encontrar con un capítulo maravilloso referido a Monsanto. ¿Cómo a la Argentina le retenían los barcos en distintos puertos por Monsanto y una acción que había desplegado contra la Argentina? Yo le voy a decir algo. Ese capítulo y el de debido con Edelap son tan emocionantes como gesto de funcionarios que defienden, defendían a la República Argentina, que nunca entendí por qué la gente de aquel gobierno nunca usó mejor ese libro. Porque ese libro tenía una verdad que nadie podía discutir. Era lo que contaba la Embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado. No era versión Clarín o versión Página 12. No había nada para discutir. Esa era la maravilla. Dentro de ese contexto de soberanía, de pelear contra los fondos buitres, estaba el tema de la Fragata Libertad, jugando en contra Clarín, jugando en contra Paul Singer, la campaña que hacían internacionalmente. Pero lo de la Fragata Libertad es un canto a la libertad, al sentido soberano, a no vivir de rodillas. ¿Qué hicieron ellos? No les tomaron ni un barco, nada. Si pagaron. Si se pusieron como giles de tango, con 15.000 millones de dólares, los tangos más despreciativos del Gil, y que te bauticen Gil, fue el comportamiento que tuvo el gobierno que vino después del 2015 para pagarle a los fondos buitres. Entonces, Lipovetsky decía esto de la Fragata Libertad. Vos hablabas del embargo. ¿Vos te olvidás que cuando asumió Mauricio Macri, la Fragata Libertad no podía salir de la Argentina porque la embargaban afuera? Entonces, por favor, seamos cuarentes. Los fondos buitres que defendían el gobierno de Macri. Los fondos buitres con los cuales acordó Macri. El gobierno de Cristina dejó el país con una deuda enorme. No neguemos, no menteamos a la gente. Ahí estaba. Ahí estaba lo de la deuda enorme. El gobierno de Cristina dejó el país con una deuda enorme. Era una deuda que comparada, bueno, ya lo dije, no quiero ser redundante, pero es bueno que usted lo sepa. Y a veces hay que machacar un poco. Machacar, porque a usted le dicen, no, pero la deuda que dejó... Y la verdad que usted, que trabaja 14 horas por día, usted no tiene el tiempo que yo tengo que dedicarle a mi profesión para saber este tipo de cosas. Para que no me pasen por arriba. Para que por lo menos me dé un ataque de indignación mientras lo veo, Lipovetsky, por televisión. Que no podía ser refutado por los periodistas porque como era una discusión, la discusión se respeta, cada uno dice lo suyo. Pero yo no estaba obligado para nada a semejante cosa y por lo menos pude hacer la catarsis de decir que era una barbaridad. Entonces, mintió con lo de Kovacs. No importa tanto Lipovetsky, que es un vivo, con estas cosas va a poder tirarse bien a diputado. Y la verdad que es mucho más capaz que todos los otros, los que normalmente se ve. De verdad que lo es. Es vivo, es astuto. Le encontró la vuelta. A mí siempre me pareció, digo, que mirá que vivo, cómo está aprovechando lo de C5N. Porque C5N, no, no, iba él y dos o tres más, supongo. Y él aprovechaba la circunstancia y le sacó un jugo bárbaro. Se convirtió en un personaje mediático gracias a sus apariciones allí donde los otros no iban. Ahí me caía simpático. Un tipo uno lo trata, lo cruza. En el canal es un tipo agradable para tratar. Pero hay que decirle este tipo de cosas también. Después estaba lo de la deuda externa. También una mentira. Y por último lo de la fragata Libertad. Y yo que no me puedo quitar, porque estaba en Mar del Plata ese día, cuando Cristina Fernández de Kirchner hablaba de lo que significaba el retorno de la fragata Libertad. Y hay cosas, a lo mejor uno está grande, pero hay cosas que todavía emocionan. Ver una nación con sentido soberano, ver un pueblo que se pone contento porque no se dejan llevar por delante a sus gobernantes que son los que lo representan. A uno le hace bien. Corre algo positivo por el cuerpo, una sustancia rica, linda, en la que uno de pieza a cabeza se siente mejor. Uno mismo cree que es mejor cuando pasan cosas como estas. Vos hablabas del embargo. ¿Vos te olvidás que cuando asumió Mauricio Macri la fragata Libertad no podía salir de la Argentina porque la embargaban afuera? Entonces, por favor, seamos cuarentes. Los fondos buitres que defendían el gobierno de Macri. Los fondos buitres con los cuales acordó Macri. El gobierno de Cristina dejó el país con una deuda enorme. No neguemos, no menteamos a la gente. Quedar fuera de tiempo. Pero igual, igual valdrá la pena si usted se acuerda de este tramo de lo que estamos diciendo. No vale decir cualquier cosa. No se puede decir cualquier cosa. No es correcto. Lo de COVAX es mentira. Lo de la deuda externa es mentira. Y lo del embargo de la fragata Libertad no es una mentira. Pero es una injusticia. Porque es verdad, la fragata estuvo retenida. Entonces hay nada que reprochar. Porque si me cruzo con Lipovesc es decir ¿No estuvo retenida la fragata Libertad? Sí. ¿Y no estuvo retenida porque la Argentina no pagaba? Sí. Y yo le voy a decir pero qué belleza que la Argentina no pagara. Y que esto que vamos a escuchar ahora ocurriese alguna vez. Ese fondo que nos embargó la fragata Libertad y al que algunos parece que pusiera contentos en la Argentina compró papeles de la deuda del 94 porque no son deuda de este gobierno del gobierno del 94 por 5 pesos y se negó a ingresar en cualquiera de los dos en cualquiera de los dos reestructuraciones de deuda. Pero no es solamente la defensa de los intereses nacionales no es solamente lo épico que no es lo épico sino lo correcto y lo que debe ser. es también que esta postura de sostener que no íbamos a pagar con el hambre del pueblo que nos dejaran crecer para poder pagar como realmente lo estamos haciendo puntualmente del año 2005 a la fecha esta postura de crecimiento es lo que ha permitido que hoy aquí en Villa Constitución el Banco Naciones haya podido financiar la apertura de esta fábrica Bueno esto era en enero del 2013 un recuerdo en positivo en la segunda mañana de las 7.50